Historia Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz Cuando comencé a vivir, mi padre querido te alejó de mí De noche me dejó solo, de poco mi madre me tocó sufrir Pasando mil estrellas, pero no me acarro a ser feliz Antes de irse, vivo el padre con pronta cordial Para que mi hermano, algo siempre quiero apretarlo Ahora ya saben, que mi hermanito nunca aprendió Y aprendió, creció la música de mi alma Comencé a trabajar desde mi niño, que desde niño empecé a trabajar Y tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Aprendí a ganar con los sentaditos, pero mi hija no me dejaba llegar Y le escondía para que en otro bolsillo, quería quedarme con una sentadita Pero mamá me sabía revisar Pero a nadie me dejaba limpio, era muy niño y no podía pensar Que mamá chila todos esos pesitos, que en la comida los iba a gastar A mi paella, a mi hermanito, cuando papá se quiso marchar ¡Cuba! 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 ¡Vamos! Mi padre no ha sido malo, pensar que un día solo me dejó Porque no hay adhesión, yo sin la vida así es el amor Se enamoró de otra y dejó a mi madre, no la ocupo yo Porque no piensa una cosa, ni otra muy distinta, ni esta embarazón Y él no pensaba, abandonar a su tío de vuelo No le pasaba, solamente tener otro hogar Pero a su alma, le llevó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba, diseñó de volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito, siempre del trabajo lo veía llegar Salía corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos me solía secar Ya se fueron esos momentos lindos, ya se fueron nunca a volver a acabar Y en la tarde de esperar de mi querido, si ha sido de noche y no había aparecido Yo no aguantaba y me ponía llorar Por eso le pido a todos los padres, que así se llaman no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande, se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Así Así, así, así Y la historia de César Fuentes también Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Y de pronto Dios puede casicar a los padres que se portan así Música Música Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz Cuando comencé a vivir, mi padre querido se aleja de mí Me marché y me dejé solo, como mi madre, me lo voy a sufrir Pasando miles de trabajo, pero nunca es tarde, ahora soy feliz Antes de irse, mi padre compró un acordeón Para que mi hermano, algo siempre tiene que apretarlo Pero ya sabe, que mi hermanito nunca aprendió Y aprendió, creció la música en mi alma Empecé a trabajar desde mi niño, que desde niño aprendí a trabajar Yo tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con mi cariño Y otros me daban lo que me querían dar Aprendí a ganar con los sentaditos, pero mi vieja no me dejaba llegar Y la escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos sentaditos Pero mamá me sabía revisar Pero más rabia me dejaba ir, era mi niño y no podía pensar Que mamá chila todos los sospecitos, que la comida los iba a gastar Pa' mi pareja, pa' mi hermanito, cuando mamá se quiso marchar ¡Nací! ¡Sí! 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 Música Tu padre no ha sido malo, a pesar dos días no me alejó No porque lo hayas deseado, es que así es la vida, así es el amor Él se enamoró de otra, y dejó a mi madre, me lo ocupo yo No piensa una cosa, y otra muy distinta, que siente el corazón Y él no pensaba, abandonar a su tío al pueblo No le pasaba, y por la noche tener otro agarra Pero su alma, y llegó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba, y señas de volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñita, se quedó en la tarde, veía llegar Y salió corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos, me sabía cenar Y ya se fueron esos mamí chulitos, que se fueron nunca a volver a amar Y en la tarde de esperar mi querido, si hace de noche y no había aparecido Ya como estaba, te pone grande Por eso le pido a todos los padres, que a su tío no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande, se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar, a los padres que se portan así ¡Así! ¡Sí! 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 El amigo Zambrano ¡Sí! ¡Sí! X! 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 Está de embarque 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 Está de embarque